Vamos a llamar a esto Tristes estilos de amor Las viejas sonantajimes Y una pena negra oprime Ay, la garganta del cantó Porque el viento de Ardalao Que aúlla en la lejanía Le arrancó la alegría A los bordones de plata De aquel clave de escarlata Que trajo desde Andalucía El bordoneo palpita Como arrancado de una pena Y el pobre rancho se llena Y de una ternura infinita Miradita 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 Un corazón se lamenta Mientras inmóviles atentan La figura de un carancho Que está contemplando el rancho Desde una blanca A otra mitad La figura de un caraca Mientras inmóviles atentan